Impuestos de negocios. Hoy vamos a ver un resumen de todas las entidades comerciales. ¿Cómo tributa cada una de ellas? No se lo pierda, va a estar muy interesante. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Aging, con licencia federal emitida por el IRS. Soy un preparador profesional de impuestos. Hoy les voy a hablar de todas las entidades comerciales, iniciando por el sole proprietorship. El sole proprietorship es la persona que hace negocio por su cuenta, que recibe una forma 1099, que recibe ingresos, que es Uber, que es Lyft, que hace limpieza de casas, que es un handyman, que es un mecánico automotriz, que es un camionero, que hace YouTube. Todas las personas que están trabajando, sea con su número ITIN o con su seguro social, y que no han inscrito ninguna LLC, o no han incorporado, o no han formado un partnership, son empleados por cuenta propia. ¿Qué tributan en el anexo C? El anexo C, que se presenta dentro de la forma 1040, que paga self-employment tax. El self-employment tax es del 15.3%. Él tiene que pagar todo el impuesto. El ingreso, menos gastos ordinarios y necesarios, el neto será tributable. Al self-employment tax y, segundo, al impuesto federal. Dependiendo, dependiendo, esta parte de aquí, no cambia. Aunque usted ponga soltero, casado, viudo, divorciado. Uno, dos, tres, diez, veinte, treinta dependientes. Esto no cambia, porque es el impuesto para su retiro, para jubilación. El impuesto federal es de acuerdo si es soltero, si es casado en conjunto, si es casado separado, si es cabeza de familia, o si es viudo calificado. Qualified widow. Estos cinco estados civiles de presentación, más las cargas familiares. Esto es lo que hace que, en su forma W-2, o en su anexo C, usted pague más o menos impuesto federal. El impuesto del self-employment tax no cambia. Esos son los impuestos que va a recibir, que va a pagar, si usted es empleado por cuenta propia. El empleado por cuenta propia tiene la deducción de QBI. Si tiene empleados, va a pagar la mitad del employment tax y la otra mitad van a pagar los empleados. Esto se reporta en una forma W-2. Los subcontratistas van a recibir la forma 1099 NEC. Y ellos son responsables de sus propios taxes, tal cual el sole proprietorship está haciendo. Dentro del sole proprietorship puede tener un DBA, doing business as, no es incorporación. Y esto es responsabilidad ilimitada. Exactamente como esto funciona. Lo que se llama single member LLC está dentro del anexo C, con dos diferencias. Que es responsabilidad limitada. Y segundo, puede tener o tiene más bien dicho QBI. QBI. La característica de esto es que el 100% de la ganancia califica para QBI. Lo que no suele suceder con las otras entidades. Esto es sole proprietorship y single member LLC. Que adicionalmente a esto puede ser clasificada para tributar como C-Corp. O puede ser electa para tributar como S-Corp. Esto con la forma 2553 y para poder tributar como corporación se tiene que presentar la forma 8832. Esas formas deben utilizarse para poder clasificarse o elegirse. Pese a que están en el anexo C, son diferentes, pero tributan igual. Luego tenemos la single member, la, perdón, la LLC, que por defecto, al ser más de un miembro, ya no puede tributar en el anexo C, independientemente que sean marido y mujer. Esto tributa en la forma 1065. Anteriormente, esto, la fecha de vencimiento es su declaración de impuestos el 15 de abril. El 15 de abril. Acá cambia al 15 de marzo. Extensiones pueden ser hasta septiembre y la single member hasta el 15 de octubre. Hablemos de esta, 15 de marzo. Todos pueden ser dueños o socios. Los residentes, ciudadanos, turistas, ITIN, permiso de trabajo, todos, absolutamente todos, pueden tener una LLC. Esto, aquí, no necesita el dueño tener W-2. Los empleados, sí, W-2. Los subcontratistas, 1099, NEC. Los gastos deben ser ordinarios y necesarios. Entonces, ¿cómo se paga a los miembros? En esta entidad no existen socios. Son miembros. ¿Cómo se paga? Se llama pago garantizado. Simplemente, gírele un cheque y ese va a ser el pago garantizado. Lo que le giró en el año, mil dólares a la semana, fueron 52 mil a cada uno de los socios, de los, perdón, de los miembros, garantizado de 52 mil. Luego, queda una utilidad de 40 mil dólares al final del ejercicio. Esto va a ir en los respectivos K-1. Entonces, cada una de las personas van a recibir un K-1, en el cual va a estar el pago garantizado más la utilidad de la empresa. Lo mismo acá. Esto, los 20 y los 20 es QBI, no todo. Todo esto, los 72 mil dólares que cada miembro recibe, va a pagar self-employment tax. Si estos 20 se quedaron en la empresa, no fueron distribuidos al próximo año, si es que yo recibo 52 mil y tengo una utilidad de 10, esto se va a quedar como utilidad retenida, 52 más 10. Yo pago impuestos, reciba o no la utilidad, pero en el momento que hago las distribuciones, estos 20 mil del año 1 van a ser libres de impuestos, porque yo ya pagué en este año. La LLC es responsabilidad limitada, es responsabilidad limitada. Esta LLC puede elegirse tributar como S-Corp o como C-Corp, exactamente igual como hablamos anteriormente. Como S-Corp con la forma 2553 y como C-Corp con la forma 8832. Se clasifica la entidad. Cabe mencionar que esto de la LLC va a funcionar exactamente igual el partnership. Pero, ¿cuál es la diferencia? La responsabilidad es ilimitada. Ilimitada. Quiere decir que si le demandan a la empresa, pueden ir a mis activos personales. Aquí, si le demandan a la empresa, mis activos personales están separados con el velo corporativo. El partnership es responsabilidad ilimitada. No le protege. Es una entidad obsoleta. No la use. Use la LLC de dos o más miembros, que es lo mismo. Tiene QBI, sí. La única opción es que tiene responsabilidad ilimitada y no puede clasificarse para poder ser electa a tributar como corporación. Entonces, no use un partnership. Y por último, tenemos las corporaciones. Una corporación debe tributar en la forma 1120. Y una corporación S debe tributar en la forma 1120. S. ¿Por qué? Porque esto ha sido elegida mediante la forma 2553 en los primeros 75 días de haber sido formada o en los primeros 75 días de cada año. El estudio corporativo no es solamente estos esquemas que estamos analizando aquí. Es mucho más extenso. El saber operar una corporación es importante, especialmente si usted es un preparador de impuestos. Porque va a trabajar para mucha gente que tiene este tipo de entidades y que tienen la expectativa que usted, como preparador de impuestos, haga bien las cosas. Los subcontratistas. Se informe. Aquí recuerde, esto, la fecha de vencimiento es el 15 de abril. Acá la fecha de vencimiento es el 15 de marzo. La compensación razonable en los dos casos. Los subcontratistas, 1099 NEC y 1099 NEC. Los empleados, W2 para empleados, W2 para empleados. Esto tributa a nivel corporativo, 21%. Si no reparto la utilidad, no va a llegar al contribuyente, al socio. Tienen que distribuirse en forma de 1099 dividendos y esto es doble taxation. Acá, tributa en la forma 1040. Es una entidad de paso, un pass through entity. Y esta tributa en la forma 1040 y va a pagar el impuesto del tax bracket del contribuyente. No tiene doble taxation. Acá, el contribuyente va a poder obtener, con su K1, va a obtener el QBI y aquí no existe. No hay QBI, no existe en la corporación. Acá sí. Todos los ingresos del K1 reciba en distribución o no, van a pagar impuestos. Este es el mundo corporativo. Este es el mundo de los negocios. En Estados Unidos, usted puede ser propietario de cualquiera de estas entidades. Sin embargo, es muy crítico determinar el tipo de entidad que está adecuado para su negocio. Probablemente, si yo tengo una empresa, si yo tengo un restaurante y bajo el restaurante tengo una corporación S. Probablemente, el mismo restaurante, en la misma ciudad, una franquicia, por ejemplo. Para usted, probablemente no es conveniente tener una corporación S. La planificación tributaria le va a dar una mejor visión de lo que usted puede tener. Si es una corporación S o una corporación C. La contabilidad es esencial. Saber llevar la contabilidad de cada una de estas entidades es importante. Pero previo, la planificación tributaria me va a decir cómo administrar su negocio. Si usted está interesado en estos videos, suscríbase a este canal, denos un me gusta, active la campanita de notificaciones para que usted reciba todos estos videos. Estos videos instruccionales para que usted conozca cómo debe manejarse su negocio. No se pierda el próximo video de este canal, Mundo Negocios. Muchas gracias. Suscríbase a este canal y denle un me gusta. Que tenga un productivo día.